Este periodo que vamos a estudiar, que es principalmente el siglo XVII. Vamos a ver cómo durante este siglo, principalmente, el crecimiento de la población se va a frenar de manera importante. No va a crecer todo lo que había crecido durante, principalmente, ese cálido climático del que habíamos hablado durante la Edad Media. Y va a ser, en parte de esta crisis demográfica, los motivos, va a ser un aumento de la mortalidad importante. Principalmente por las hambrunas, causadas por esta pequeña edad del hielo, a la que haré referencia a lo largo de este tema, y que juega un papel fundamental. Ese cambio climático se va a producir durante estos siglos y que se va a prolongar casi hasta el siglo XVIII. Va a ser fundamental para entender todos los cambios que se van a suceder en Europa. Es cierto que hoy en día se está iniciando esa relación en los historiadores. Os aconsejo los libros de Philip Blum, un historiador alemán, que en su último libro habla de esto. Un libro que se ha publicado hace muy poquitos meses. Y es una relación que todavía no se ha establecido del todo, pero que está empezando a trabajar sobre ella. Así que, bueno, yo os haré referencia a lo largo del tema, pero que sepáis que es algo que todavía se está estudiando y relacionando. Pero es cierto que durante esta época hay numerosas hambrunas, por las malas cosechas ocasionadas por este cambio climático. A todo esto, evidentemente, le van a ayudar muchísimo las epidemias de peste que se van a suceder a lo largo de toda Europa durante este periodo. No solo la de peste, de peste es la fundamental, la que se evoluciona en el siglo XVII en Sevilla, como este cuadro que tenemos aquí, como veis, con toda la gente muerta. Sino también de todo tipo de enfermedades infecciosas, como el tifus, cólera, que se van a repartir durante todo el siglo y que van a hacer que la mortalidad aumente de manera importante. Como no hay dos sin tres, pues evidentemente la siguiente causa va a ser las guerras. La principal es la guerra de los 30 años, que van a enfrentar a gran parte de Europa. A todo esto le tenemos que sumar las migraciones, que en algunos casos podían ser forzosas, como los protestantes que tuvieron que huir de Francia, o voluntarias, porque evidentemente en Europa, con este panorama, mucha gente va a considerar que el único futuro que tiene, o que es factible, es escapar a las colonias americanas. Ya sean a las colonias americanas que tenía España, que tenía Francia o que tenía Inglaterra. El empobrecimiento del campo. Pues la agricultura no va a pasar por sus mejores momentos, debido principalmente, otra vez volvemos a esta pequeña del hielo, que sabéis que realmente no es que todo se congelara, sino que es cierto que los inviernos van a ser mucho más duros, pero también van a ir acompañados de primaveras muy lluviosas, de sequías muy cíclicas, mucho más que en épocas anteriores, y sobre todo en el área mediterránea. Evidentemente la agricultura no había avanzado mucho, las técnicas seguían siendo muy rudimentarias, y los rendimientos agrícolas eran muy bajos. Solo va a haber dos territorios donde va a cambiar este sistema agrícola, y que va a ser el inicio de esa revolución agraria, que va a dar lugar luego a la revolución industrial en Inglaterra, y que es el sistema Norfolk. Y que consiste en que los terrenos, que antes lo que hacían era dividirlos en tres partes y dejar un tercio en barbecho, aquí no se va a dejar nada en barbecho. Se va a dividir en cuatro partes, el territorio que tengan los campesinos, en una van a plantar cebada, trébolo y hierba para alimentar al ganado, que va a ser estabulado, en otro trigo y en otro nabos, otros cultivos de raíz, principalmente leguminosas, que sabéis que lo que hacían era fijar el nitrógeno en la tierra y que permitían que recuperaran su fertilidad. Esta rotación de cultivos, el abonado de las tierras que va a mejorar de manera importante al estabular el ganado, sabéis que se abonaba con el estiércol, entonces al tener estabulado al ganado, pues era mucho más fácil acceder a este abono y distribuirlo de la manera adecuada. Bueno, evidentemente las ciudades también van a atravesar un periodo de crisis importante. La producción artesanal en este periodo seguía en manos de los gremios, que controlaban todos los sistemas de producción, todos los procesos de producción, como ya vimos los gremios van a ser importantísimos durante la Edad Media, pero ya en algunos lugares, en Inglaterra, en las provincias unidas, en las provincias unidas y Solana, principalmente, en algunas zonas de Francia y Alemania se va a extender un sistema que va a ser el Domestic System, el sistema doméstico, que consistía en que los empresarios facilitaban a los campesinos toda la maquinaria que necesitaban para elaborar principalmente, era en la industria de estil. Les proporcionaban también la materia prima y, bueno, los campesinos en esas épocas del año, en las cuales tenían menos trabajo, lo hacían todo en casa. Luego el empresario iba pasando por todas las casas recogiendo la producción. Este va a ser el germen de la revolución industrial. Esto se llama protoindustria. Pero de eso ya lo hablaremos el año que viene. El comercio también se va a ver afectado por la crisis. Hay la hegemonía que había estado principalmente en manos de España y Portugal, pues poco a poco va a ir cambiando y va a pasar a las provincias unidas, que van a prosperar muchísimo una vez que se libren de nosotros, y de Inglaterra. Aquí tenemos el puerto de Ámsterdam. Númerosos conflictos sociales, que evidentemente en un periodo de crisis, como podéis imaginar, por lo que se va a caracterizar principalmente, pues es también por numerosos conflictos sociales. Tenemos una desigualdad muy grande entre las clases sociales. Tenemos clases sociales, novidiarias, como veis, pues bueno, en este caso, pues con ropajes muy caros, ¿no? Y evidentemente tenían un nivel de vida muy alto. Y en el otro extremo, lo que teníamos era gente muy empobrecida. La nobleza va a ser muy rica, cada vez lo va a ser mayor, a pesar de que, bueno, pues sus ingresos van a disminuir de manera importante, pero van a intentar compensar esa falta de ingresos, pues presionando a los campesinos para que paguen más rentas. Los campesinos cada vez van a ser más pobres y aquí va a surgir una nueva clase social, que ya habíamos visto en la época de la Edad Media, que va a aprovechar este auge del comercio, que van a ser los burgueses. Pero por lo que se caracteriza este siglo principalmente, pues es eso. La población empobrecida en general, porque la mayor parte de la población pertenecían a clases bajas y sobre todo la diferencia entre las clases sociales, que va a ser más evidente. Evidentemente todo esto va a suponer revueltas. Ya sabéis que una vez que falta la comida y que la gente se empobrece, evidentemente nadie se va a quedar en casa sin hacer nada. Así que va a haber revueltas tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Os acordáis que esto también era muy característico de la crisis del siglo XIV, que también estaba ocasionado por lo mismo, como la pequeña edad del hielo, problemas con las cosechas. Como veis está todo muy relacionado. Va a haber revueltas urbanas, principalmente porque se aumentan los impuestos y los alimentos no llegan a las ciudades. Y también revueltas campesinas en el ámbito rural, principalmente porque los nobles intentan aumentar la presión fiscal sobre los campesinos. Y ahora aquí, en este contexto, evidentemente nos toca hablar del declive. Como veis, hemos pasado de un tema de hablar el auge al otro el declive. Nos va a durar muy poquito las alegrías de nuestro imperio. Y aquí tenemos que hablar de una figura muy importante que van a ser los válidos. No válidos. Válidos. ¿Los válidos quiénes eran? Pues eran un poco los que gobernaban en este periodo. En este periodo, de lo que vamos a hablar son de los mal llamados austrias menores. Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que los tenemos aquí. Digo mal llamados porque también, últimamente, en los últimos años, se está recuperando un poco la figura de estos dos monarcas, que siempre se contraponían, evidentemente, a los que se llaman austrias mayores, que eran Carlos I y Felipe II. Es cierto que no todo es ni blanco ni negro, ni los austrias menores, evidentemente, ahora se los va a recuperar y se los va a intentar dar una importancia que realmente no tuvieron como tal. Pero tampoco fueron tan desastrosos sus gobiernos y evidentemente son fruto también de las decisiones que tomaron los austrias mayores. Pero bueno, vamos a meternos en esta figura de los válidos. ¿Quiénes eran los válidos? Pues los válidos eran las personas de confianza del rey, los que realmente gobernaban. Los monarcas, es cierto, algunos más que otros, se van a ver desbordados un poquito por los problemas y van a preferir evadirse principalmente cazando, que sabéis que era una de las ocupaciones de los reyes. Veis aquí a Carlos IV. Bueno, Carlos IV, aparte de cazar, afortunadamente, se va a dedicar también a coleccionar de arte. Gracias a ello tenemos gran parte de su colección de arte pues la tenemos en el Museo del Prado y la podemos admirar. Así que menos mal que le dio por eso y no por otras cosas. Estos válidos van a tener un poder inmenso y en muchas ocasiones, como el duque de Lerma que tenemos aquí o con el duque de Olivares, van a ser incluso más poderosos que los propios reyes. Aunque realmente, pues en algunos casos van a ser un poco indolentes y van a dejar un poco que hagan y deshagan sus válidos para que así ellos no se tengan que preocupar de nada. Venga, volvamos con el primero. de estos monarcas menores, Felipe III y hijo de Felipe II y que, bueno, pues le pilló un poco todo ahí de repente. Se convirtió en rey prácticamente de repente. Sabéis que no era él el heredero y, bueno, pues esta situación hizo que no se le educara de manera adecuada para poder ser el rey. A pesar de ello, bueno, su reinado tiene sus luces y sus sombras, como veremos ahora en todos. Su válido va a ser el duque de Lerma. Como veis aquí en estos dos retratos, ¿cuál nos parece más poderoso? Pues este que tenemos aquí abajo, ¿no? El duque de Lerma, con este caballo. Está pintado por Rubens, me parece. Este caballo, estas nubes, esta pose. Mientras que el rey, como veis, una figura mucho más secundaria. Vamos a hablar de la política exterior y de la política interior. De la política exterior, pues es cierto que lo hizo hoy. Evidentemente España no podía seguir manteniendo esos gastos militares tan enormes que hacían que la hacienda se quedara vacía, con lo cual va a firmar un tratado de paz con Inglaterra y también una tregua con las provincias unidas. Gracias a esto, los gastos se contuvieron, no es que se acabaran los problemas económicos de la monarquía hispánica, nada más ha dejado la realidad porque se tuvo que declarar de nuevo la bancarrota, pero es cierto que por lo menos los gastos se contuvieron de manera importante. Así que, política exterior bien, así que nos toca que la política interior lo hiciera mal. Y aquí, bueno, pues va a solucionar lo que él consideraba que era un problema que no se había solucionado y era la expulsión de los moriscos. Los moriscos, ¿os acordáis? Los que se habían quedado después de la... del final, ¿no? de esa mal llamada reconquista, los musulmanes que se habían quedado principalmente se dedicaban a actividades agrícolas y, bueno, pues aunque supuestamente habían abrazado la religión cristiana y demás, se consideraba que seguían practicando sus religiones escondidas y, bueno, pues era algo que en un estado tan católico como el español, pues evidentemente no se podía consentir. Finalmente, pues el rey debido a las presiones y demás, va a decretar la expulsión de los moriscos. Se calcula que se expulsó a más de 300.000 moriscos. Todo esto dejó grandes zonas del país prácticamente desiertas, principalmente, pues Aragón y Levante. Y como os he dicho, principalmente lo que se dedicaba en esta gente era a cultivar. Así que esos terrenos se quedaron improductivos y eran muy buenos agricultores. Sabéis que los que modernizaron de manera importante la agricultura en la península fueron los musulmanes cuando llegaron. Así que esto se quedó así. Evidentemente, esto causó el descenso de la producción agrícola de manera importante, el desabastecimiento de ciudades, unido, como hemos dicho, pues estos problemas de la pequeñidad del hielo. Así que, como veis, pues bueno, un error imperdonable y que supuso un grave problema para el país en los siguientes siglos. Así que, bueno, unas cosas bien y otras mal. Llega Felipe IV. El valido de Felipe IV va a ser el famoso conde duque de Olivares, amigo personal de Velázquez, por eso le va a pintar este cuadro que le vimos en el Museo del Prado y Felipe IV. Como veis, pues como que iba un poco a lo suyo. También retratado en este caso por el genial Velázquez. Pues aquí, al revés, la política exterior en el caso de Felipe IV va a ser mala y la política interior buena. Así que, como veis, íbamos ahí un poco contraponiendo. La política exterior, terastrosa. El conde duque de Olivares consideraba que España se había replegado, estas concesiones por estas treguas que se habían hecho eran algo que no podía asumir, un imperio como el imperio español, con lo cual se inician de nuevo los conflictos bélicos con las provincias unidas y se entran nuevamente en otra guerra como es la guerra de los 30 años. Todo esto va a acabar en 1648 que va a suponer la firma del tratado de Westphalia que lo que va a reconocer entre otras cosas es la independencia de las provincias unidas y lo que va a significar realmente va a ser acabar con la hegemonía española. A partir de este momento pasamos a ser una potencia de segunda una potencia todavía enorme con un poder inmenso pero ya de segunda. En la política interior el conde duque lo va a hacer bien. En este caso lo que se va a dar cuenta es que hay que tomar medidas para mejorar la situación económica y lo que va a hacer es reforzar el poder del rey y tomar todas las medidas adecuadas para mejorar la economía. Entre ello todo esto pasaba por evidentemente repartir los gastos militares entre todos los territorios no podemos olvidar que a quien siempre les tocaba pagar todo era Castilla con lo cual el conde duque considera que Castilla ya no puede dar más y que también pues Cataluña o Portugal que tenéis que recordar que que pertenecía al imperio español pagaran también. Evidentemente esto provocó grandes revueltas tanto en Cataluña como en Portugal y el conde duque tuvo que decidir qué territorio iba a intentar acabar con la revuelta y bueno pues dejarle que siguiera o permitir o lograr mejor dicho que siguiera dentro del imperio español aquí tomó una decisión que marcó nuestro futuro apostó por Cataluña conseguió sofocar la revuelta en Cataluña y bueno pues eso permitió que Cataluña no se independizara en ese momento y quien se independizó por el contrario fue Portugal así que a lo mejor se hubiera tomado otra decisión en el conde duque pues hoy en día Cataluña sería un país independiente y Portugal seguiría perteneciendo a España pero bueno esto es un poco de historia ficción así que bueno estas revueltas evidentemente van a causar un gran malestar ya sabéis que bueno pues todo el mundo estaba bastante empobrecido y añadir más gastos a cualquiera de los reinos que formaban territorio y mejor dicho que formaban parte del imperio español pues siempre era una medida bastante impopular todo esto va a provocar evidentemente una crisis económica a todos los niveles tanto la agricultura y la ganadería de esto ya lo hemos hablado se van a abandonar cultivos va a haber muchísima gente que va a dejar el campo porque van a ser expulsados como los moriscos y se va a producir también un descenso importante de la producción de lana esa famosa mesta que era todos los ganaderos y esa producción de lana que durante siglos había abastecido principalmente a lo largo de Europa de materia prima pues en esta época se va a iniciar su decadencia también la producción artesanal no va a despegar a pesar de que de América llegaba mucho dinero pero ese dinero no se invirtió en mejorar la capacidad productiva de nuestro país sino que lo que se hacía era comprar productos de lujo en el extranjero así que el sector artesanal no va a poder competir con estos productos de lujo con un alto valor y luego debido a la crisis demográfica la producción artesanal también se va a hundir el comercio pues también va a decaer de manera importante los piratas de los que habíamos visto el contrabando el comercio ilegal todo esto va a hacer mella en el comercio español y también no podemos olvidar que aparecen nuevos competidores como Inglaterra y las provincias unidas que lo que van a hacer es crear compañías comerciales que van a competir por el comercio mundial también como añadido pues tenemos que como veis aquí la cantidad de metales preciosos que van llegando principalmente pues a principio ya en las primeras décadas del siglo XVII empiezan a disminuir de manera importante así que todo esto evidentemente va a hacer que la economía pues se hunda consecuencias que tiene la crisis económica pues podéis imaginar por la pobreza la pobreza de la mayor parte de la sociedad con este cuadro de estos niños pintados por Murillo en el que vemos por la extrema pobreza en la que estaba asumida el país se arruinan prácticamente todos los sectores económicos aumentan las diferencias sociales las desigualdades siempre en las crisis ocurre eso los ricos son más ricos y los pobres más pobres esto lo vimos en la última crisis de la 2008 en España así que tampoco hay que recontarse mucho y en esta época evidentemente pues ocurrió lo mismo la nobleza vivía completamente al margen con un gran lujo y ostentación lo mismo pasaba también con una burguesía que en España no es cierto que no destacó como en otros países pero gran parte de la población como estos niños aquí viven de la medicidad o de la delincuencia va a haber revueltas a todos los niveles también como hemos visto urbanas y rurales y la hacienda va a estar constantemente teniendo que pedir préstamos lo que va a ocasionar sucesivas bancarrotas para que veáis un poco la diferencia entre unos territorios y otros unos países y otros este por ejemplo es un bodegón de una naturaleza muerta que es un género pictórico que surge más o menos en esta época y en la cual se basa en mostrar principalmente alimentos este es uno del norte de Europa en todas las provincias unidas y vemos que evidentemente hay una abundancia de comida importante tenemos fruta verdura marisco caza aves caza aquí también un pavo real que como veis hay de manera ostentosa tenemos todo tipo de frutas y de verduras y veis que tenemos incluso como veis aquí un mono y una especie como de logro papagayo que nos hacen referencia a esos territorios que veremos ahora más adelante que van a controlar también estas provincias unidas evidentemente aquí hay una abundancia de comida que la verdad que hasta incluso puede desagradar si vemos estos los cuadros estas naturalezas muertas estos bodegones que se van a pintar en el siglo XVII en las provincias unidas fijaos los que se pintaban aquí en Castilla este es de Coltán está en el Museo del Prado y la verdad es que da un poquito de pena tenemos aquí un repollo una manzana o un membrillo puede ser un melón y un pepino ya está si comparamos uno y otro evidentemente nos damos cuenta de que aquí había una falta de comida importante esto da bastante pena mientras que el otro como veis había una abundancia de comida tan exuberante que mostraba la riqueza de sus territorios pues venga vamos con el final de la dinastía de los Austrias en la figura de Carlos II Carlos II pues llamado el hechizado tenía tanto menos valías físicas como mentales así que se consideraba que todo esto era fruto de los hechizos que le habían hecho todos los enemigos de España evidentemente no va a estar capacitado para reinar por ninguna de estas dos causas y principalmente pues todas las labores de gobierno van a recaer sobre su madre Mariana de Austria evidentemente también la figura de Carlos II se está recuperando en los últimos años y se considera que bueno pues que algo se hizo que aunque si estaba incapacitado para reinar si si va a estar presente pues en todas las tomas de decisiones y que bueno pues que durante su periodo es cierto que que el perfil de España fue mucho más más moderado eso permitió la recuperación económica que nos permitió afrontar luego pues el reinado de los Borbones desde desde otra situación pero bueno es algo que se está trabajando en estos años y que todavía hay mucho que investigar el principal problema que va a tener el reinado de Carlos II es que el moned era estéril estaba incapacitado para tener descendencia con lo cual pues evidentemente las dos casas reinantes importantes en Europa los Austrias que era la misma casa reinante de Carlos II y la de los Borbones que era la casa la casa real de los franceses van a intentar integrar por todos los medios para conseguir el trono español los candidatos van a ser Felipe de Anjou el futuro Felipe V y el archiduque Carlos de Austria así que se van a enfrentar a la muerte de Carlos II en una guerra la guerra de sucesión que se va a convertir realmente en una guerra europea en la que se van a ver involucrados pues todo lo que son los territorios controlados por la casa de Austria y por Francia y sus aliados finalmente esta guerra va a acabar con el tratado de Utrecht que va a poner fin a la hegemonía del imperio español van a darle el trono a los Borbones y bueno pues como consecuencias importantes va a ser la pérdida de Gibraltar y de otras posesiones europeas estas que tenemos aquí en morado y en naranja que van a suponer como yo os digo la pérdida de la hegemonía y sobre todo la llegada de los Borbones al trono español y bueno pues ya que hablamos de los Borbones pues tenemos que hablar del borrón más importante de esta época que era Luis XIV el famoso rey Sol y el monarquía absolutista por excelencia en este cuadro evidentemente nos queda claro esta arrogancia que le caracterizaba y que bueno pues que que dejaba bien claro la monarquía absolutista de la que él hacía este palacio inmenso que se va a mandar construir este palacio de Versalles que realmente era como una especie como de decorado y como intentar mostrar a los demás el lujo la magnificencia de Francia Francia que se convierte en la primera potencia mundial cuando accede al trono Luis XIV este rey Sol que hemos visto en 1643 va a convertir al país en la primera potencia europea ¿cómo lo va a conseguir? bueno pues lo primero ampliando sus fronteras como veis principalmente a costa de nosotros con el Roseñón el Franco Condado y bueno eso le va a permitir tener cada vez un reino mayor y más poderoso pero evidentemente esto solo no podía ser va a ir formando un imperio colonial importante en América del que ya veremos principalmente pues para competir con el resto de las potencias con España con Inglaterra con Portugal con las provincias unidas se va a centrar principalmente en la parte de Norteamérica veremos luego un mapa y va a abarcar parte de lo que actualmente es Canadá y parte de lo que actualmente es Estados Unidos una estrategia muy importante va a ser colocar a un candidato de su de su familia concretamente a su nieto en el trono de España de esa manera va a conseguir un aliado importante que va a ser España y de esa manera pues también esa política que habíamos seguido siempre de enfrentamiento con Francia pues en este momento va a desaparecer veis aquí el territorio francés que abarcaba gran parte de Norteamérica lo que actualmente es Canadá como veis y también lo que actualmente es Estados Unidos lo que tenemos en naranja eran las posesiones de la colonia española y lo que tenemos aquí son las 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 colonias británicas de lo que va a ser el germen de lo que actualmente es Estados Unidos aquí tenemos Quebec que sabéis que que es un poco como la capital de esa canada francófila que 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 hoy en día sabéis que que sigue estando presente bueno para mantener los gastos de la corte construye para hacer Versalles y bueno pues todos estos gastos tan enormes que tenían lo que va a hacer es aumentar los ingresos del Estado y como lo va a hacer pues va a llevar a cabo una serie de reformas importantísimas nos tenemos que fijar un poco en estas reformas porque son las que luego van a van a llevar a cabo los borbones en nuestro territorio lo primero se van a crear manufacturas reales pues para fabricar todo tipo de productos de lujo destinados a la alta nobleza y al rey se van a crear las compañías comerciales que van a ser muy importantes para establecer un monopolio de comercio principalmente con América y Asia y también se van a aumentar los impuestos a los estamentos no privilegiados así que de esta manera va a convertir pues en un reino muy poderoso vamos ahora con el éxito comercial de las provincias unidas un territorio insignificante sin embargo se va a hacer muy poderoso durante este periodo se va a convertir pues en una gran potencia económica os acordáis que ya había bueno los de tercero A si vimos un vídeo los de tercero B no pero de esta manera van a con este crecimiento económico que van a tener van a fomentar una expansión comercial van a ser intermediarios es un territorio muy pequeñito con lo cual realmente su potencia va a ser pues esa flota comercial que van a que van a que van a tener así que pues ya tenemos a un nueva a una nueva potencia que surge en Europa y que también va a establecer esta serie de compañías comerciales la compañía holandesa de las indias orientales y de las indias occidentales de las orientales la que está en este verde más carito y las occidentales como veis parte de lo que actualmente es Estados Unidos y algunos territorios de Sudamérica como veis abarcaban pues prácticamente todos los continentes y les va a dar una riqueza enorme evidentemente todo esto les va a ayudar muchísimo también cuando consigan librarse de nosotros evidentemente pues los enfrentamientos que van a tener con los ingleses van a ir que poco a poco vayan perdiendo gran parte de su poder pero bueno van a seguir teniendo todavía un papel destacado este desarrollo comercial va a permitir el ascenso de una rica burguesía que va a ser la que va a tener el poder económico pero también va a tener un poder político importante van a controlar el parlamento así que tenemos a esta burguesía enorme que lo que van a hacer pues una vez que se independizan completamente de España se constituyen como una república formada por siete provincias estas provincias evidentemente cada una tenía su propio parlamento y este sistema parlamentario pues ese era el más democrático que existía en Europa en este momento por encima incluso del sistema inglés que veremos que veremos ahora así que bueno pues la prosperidad de los holandeses que hoy en día sigue estando presente pues podemos entenderla por este sistema democrático que han tenido mucho más tiempo que el resto de las potencias europeas y vamos ya para acabar el vídeo con el triunfo del parlamentarismo en Inglaterra así que tenemos a nuestra pérfida al viol así que mientras que en el resto de Europa se extendía en casi todos los sitios por sistemas muy parecidos al sistema absolutista francés quitando quitando en Holanda como hemos visto en Inglaterra se va a implantar una monarquía parlamentaria y bueno va a ser de una manera un poco particular como son los ingleses así que bueno Carlos I intenta recortar poderes al parlamento porque se le empezaba a ir de las manos el control del parlamento y bueno pues todo esto va a suponer su caída va a ser ejecutado el rey y los parlamentarios dirigidos por Conwell se van a sublevar va a estar ya una guerra civil y Cromwell va a instalar va a instalar una república que poco a poco aquí sí que hay diversidad de opiniones hay gente que considera que se le fue un poquito de las manos y que lo convirtió finalmente en una dictadura y hay otros que consideran que no que era un gran estadista y que lleva a cabo una excelente labor política en 1660 muere Cromwell y se restaura la monarquía nuevamente en la figura de Carlos II que evidentemente le tenía mucha manía a Cromwell con lo cual le va a desenterrar de la badía de Webmister y le va a ejecutar una vez muerto y van a tener ahí su cabeza durante décadas expuesta así que bueno de esa manera se vuelve otra vez a instaurar la monarquía en Gran Bretaña pero evidentemente vale a ver que me salga la imagen evidentemente pues esto no no va a ser tan sencillo en 1688 se llevó a cabo otro nuevo levantamiento conocido como la Revolución Gloriosa y se aprobó una Declaración de Derechos evidentemente esto lo que hacía era recortar esta Declaración de Derechos recortar poderes a la monarquía y darles más poderes al Parlamento así que lo que realmente hacía era lograr esa separación de poderes que ellos ansiaban evidentemente al rey no le va a quedar otra que tomar nota principalmente pues por por lo que le había ocurrido a Carlos a Carlos I bueno este cambio político esta separación de poderes va a traer prosperidad económica y como veis cuando tenemos un régimen más democrático y sobre todo en este periodo va a significar una prosperidad económica para todos los países a quien más va a beneficiar es a la burguesía en mi insistiento ya se crea la compañía inglesa de las indias orientales principalmente para comerciar con especias de Asia y también pues van a establecer colonias en América del Norte lo que va a ser luego el germen de los Estados Unidos pero eso lo veremos el año que viene así que tenemos que lo que es actualmente en Norteamérica se establecen como dos zonas las colonias del norte donde van a estar principalmente los puritanos aquí las tenemos las que tenemos así en en morado y principalmente pues cultivar las tierras y principalmente su riqueza se fundamentaba en el comercio mientras que las potencias del sur aquí se van a establecer pues algunos aristócratas van a crear unas grandes plantaciones y aquí van a cultivar pues principalmente tabaco y algodón para atraer luego al continente europeo en estas tierras se van a van a trabajar pues esclavos esclavos sacados del continente africano como ya hemos visto así que bueno pues con esto vamos a terminar ya esta parte del tema hemos hablado un poco pues de de la decadencia del imperio español y de estos austrias estos austrias menores de las crisis que afectan a todos los los ámbitos y luego hemos visto como hay como tres maneras de gobernar en Europa tenemos una monarquía absolutista encarnada por los por la monarquía francesa tenemos una monarquía parlamentaria encarnada o representada por lo que es Inglaterra y luego tenemos una república en las provincias unidas así que tres sistemas diferentes tres sistemas que vivieron sus momentos de prosperidad y tres sistemas que van a influir muchísimo en el devenir del continente europeo bueno pues aquí vamos a acabar con este vídeo y acabamos también con la parte de historia que nos quedaba ya de este curso vale venga pues espero que os haya gustado y lo dejamos aquí hasta luego vamos a ver ¡Gracias!